Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz. Por butas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz. Por butas ardientes, adelante, adelante de cara a la luz.